¡Ay mamá! ¿Qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? En el cuarto de tonal de cuello candela Se quedó en mi daño Apagó la venta En el cuarto de tonal de cuello candela Se quedó en mi daño Apagó la venta En el cuarto de tonal de cuello candela Se quedó en mi daño Apagó la venta En el cuarto de tonal de cuello candela Se quedó en mi daño Apagó la venta En el cuarto de tonal de cuello candela El cuarto de tonal de cuello candela En el cuarto de tonal de cuello candela Se quedó en mi daño Apagó la venta En el cuarto de tonal de cuello candela que yo no puedo el cuarto de esta de coño grande se quedó dormida la pena